Música Pasé graciosa en la vida Y cantaré con sentimiento Ay, que será de alta ansia Y el cierre temperamento Yo recarto mis canciones Porco y cantaña tela Canto con alegría A los de nuevo y su larga De alta ansia yo soy Donde la arte es tu suena Donde te he tomado su amor Y te olvido de afuera De alta ansia yo soy Donde te ha parecido en el borrero Donde te he tomado por derecho Donde te he tomado por derecho Pa' decir cuanto te quiero Que yo en la silla ocho queda Donde te he tomado por derecho 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 Dejuro por derecho, dejuro por derecho Pa decir cuando quiero Dejuro por derecho, dejuro por derecho Pa decir... Pa decir... Pa decir cuando quiero ¡Olé!